¿Alguna vez pensó que podía recuperarse? Nunca me operaba, pero me cobraban un millón de colones y yo no tengo esa plata para la operación. Nunca ha apreciado a plenitud las bellezas naturales de su país. Desde muy pequeño el señor Carlos Luis Castro sufre de catarata múltiple y ahora tiene toda su fe puesta en la misión Milagro. Nunca he salido del país. Tengo esta gran oportunidad que el gobierno de Venezuela me la está brindando y espero regresar el 2 de febrero con mejor vista que la que tengo. Voces de agradecimiento se escuchan. Para el embajador de Venezuela en Costa Rica la solidaridad y la cooperación son gestos de amor. En esta misión van varios compañeros que tenían cita para el año 2012 y tienen la expectativa y tienen la esperanza de que el próximo 2 de febrero regresen ya digamos operados de esas cataratas y puedan recuperar totalmente su visión. Porque este es un gesto muy humano. Habla de historias que tocan el corazón. Encontrarnos una niña que después de 11 años de nacida no podía ver y que ahora vea bien por sus dos ojos llorando decirnos todo se lo debo al presidente Chávez. Todo se lo debo al gobierno venezolano. Organizados partieron a Venezuela y en tan solo días regresarán con algo más. Su vista recuperada por completo. En un mes y medio aproximadamente 100 indígenas de Costa Rica viajarán a Venezuela a descubrir un milagro. A recuperar su vista gracias a la misión milagro. Desde San José de Costa Rica, Eduardo Silvera, La Noticia. ¡Gracias!